Lo primero que hago es eso, daros las gracias a todos vosotros por haber venido. Creo que habéis elegido muy bien, es el mejor sitio para estar porque va a ser muy interesante. Y además yo creo que va a estar especialmente bien por los invitados que tenemos, que son de lujo. Para mí el montador es la última escritura, es el último guionista. Es un trabajo que yo creo que no se le ha dado suficiente importancia, que están muy bien las asociaciones para dar revisibilidad, porque es un trabajo muy creativo, muy necesario y es realmente lo que acabáis viendo. Nosotros hacemos de todo, somos como obreras del montaje. Mi primer película aquí fue en Moviola, en Cinearte, que ya no existe. O sea que ahí tenemos como un abanico muy grande, pero en realidad lo que vengo por ahí a demostrar es que aquí, que sí se puede vivir del montaje, que hay muchísimo trabajo. A lo mejor hay un momento donde tienes que decidir qué quiero. O sea que si quiero seguir siendo ayudante y seguir subiendo de una manera muy stratificada, o saltártelo, que eso ya no funciona de esa manera y, digamos, ponerte tú a montar o a hacer lo que sea y a ver si tienes suerte y te van contratando por ahí. Nosotros los realizadores de autopromos con los que trabajamos prácticamente hacen todo el proceso. Ellos visionan, escriben y montan. Lo que se diferencia principalmente de otro tipo de montadores es que ellos escriben. Ellos tienen la creatividad, tienen la idea y luego la ejecutan. Ahí es, por eso se llama realizador y no montador. ¿Ventajas qué tiene? Es un formato muy cortito, son piezas de entre 10 segundos las más cortas y un minuto las más largas, lo cual haces muchas piezas, trabajas mucho, juegas mucho, trabajas mucho la música. Es un formato que permite él ser arriesgado, hacer ciertas locuras. Nuestra idea en el futuro es que en esa asociación, o sea, una de los pilares, aparte de una asesoría legal o laboral, sí que los pilares de la formación, de que haya un networking, que nos conozcamos, una futura bolsa de trabajo. Entonces, eso sí que también os lo quiero recomendar como otra vía más para estar en contacto con los demás. Un montador que está buscando un ayudante, una serie que necesita becarios, cosas así que me parece que pueden ser muy útiles. Muchísimas gracias por haber venido y por habernos ofrecido toda esta experiencia vuestra. Estamos encantados.